¿Quién me vende una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber DJ Andy Palacios Me está picando la tripa guardia entera Esta abstinencia la voy a suspender Pues es quincena y llegó el fin de semana Que berraquera me va a tocar beber Ya mis amigos llamaron a invitarme Y yo soy malo para hacerme rogar Y también sé que un desprecio duele mucho Y es muy maluco hacerlos esperar Estoy que me tomo, estoy que me tomo Y quiero beber Y con mis amigos salir de parranda Con trago y mujeres hasta amanecer Estoy que me tomo, estoy que me tomo Y quiero beber Y con mis amigos salir de parranda Y con mis amigos salir de parranda Con trago y mujeres hasta amanecer Y con mis amigos salir de parranda Y con mis amigos salir de parranda Que me sirvan otro Con el duesto del pueblo Y con mis amigos salir de parranda Voy buscando un buen amor que me acepte como soy, que comprenda mi mundo Que no ponga condición ni reglas del montón por los celos absurdos Soy fiel, amante del amor, pero mi libertad la manejo a mi gusto Pues me gusta disfrutar y me extra gusto más, en los momentos cuando más me siento a gusto Y si la vida es un momento, he decidido disfrutarla, ahora que puedo Si todo tiene su tiempo para disfrutar mi vida, estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada el placer de enamorar sin sentirse correspondido Y brindar con mis amigos, entre canciones bonitas Son los motivos para disfrutar mi destino ¿Quién me vende una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Andy Palacios Ya no me queda más que comprarme una cantina De donde no me saquen a las cuatro, a las cinco ni a las seis Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber ¿Quién me vende una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber